Eres de esas personas que se interesan en aprender a grabar sus voces en FL Studio, este video es para ti. Supongamos que ya cuentas con el instrumental en el cual deseas grabar tus voces. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Nos vamos a dirigir hasta la mixer de FL Studio y una vez abierta esta mixer vamos a seleccionar un canal cualquiera donde podamos de cierta forma insertar luego nuestro micrófono. Yo en este caso he escogido el canal número 1 y ahora nos vamos a la parte superior derecha de nuestra pantalla y vamos a seleccionar el canal donde de cierta forma hemos instalado nuestro micrófono. En este caso hablo del canal donde ha instalado tu micrófono en la tarjeta de audio cualquiera que estés manejando. Una vez seleccionado nuestro canal podemos ver que automáticamente la línea que hemos seleccionado ha cambiado de color y nos indica que está entrando una señal por medio de este canal. Lo siguiente que vamos a hacer y que también debemos activar es esta herramienta que vemos acá al lado de donde va el tempo del proyecto que estás trabajando. Una vez activada esta herramienta podemos grabar nuestras voces y así sonaría de la siguiente forma. Dile que no vaya a llorar de tanto sentimiento. Suena bastante bien. Se ha acabado nuestras voces grabadas el día de hoy. Si te ha gustado nuestro video te invito a que te suscribas a nuestro canal y que activas la campanita. Esto es La Rima Music Red.